Para preparar estas chuletas de cerda a la parrilla, aquí tengo 6 pedazos de chuletas bien delgadas, a las cuales vamos a agregar un poco de sal, pimienta todo al gusto, sal y pimienta al gusto, le vamos a agregar también ajos molidos, media cucharadita por cada lado, le vamos a rociar jugo de limón, le vamos a dar la vuelta, pimienta, otra vez un poquito de sal, pimienta, el ajo molido, es lo que le da saborcito, rociamos jugo de limón, y ahora con las manos vamos a hacer que toda la carne se embadurne bien con estos condimentos y vamos a dejar marinando esto hasta la hora en que lo vayamos a llevar a la parrilla, puede ser media hora, una hora, dos horas, a la hora que ustedes lo vayan a freír. Tapamos con plástico o si no con aluminio y lo llevan a la refrigeradora por el tiempo que ustedes deseen. Les han cocheado también unas papitas yucón, las cuales después de pelar las voy a freír en la sartén. Ya me traje las chuletas de la refrigeradora, ahora simplemente le voy a echar un poquito de aceite de oliva, una nadita, ya está mi plancha calentando, tengo que prender el extractor, lo iba a hacer en la yarda pero hace demasiada calor pasar yo allá afuera. Aquí vamos a ir colocando las chuletas de chalco. Unos 5 minutos ahí, pongo mi chacón a calentar, voy a aprovechar que estoy friando las chuletas, agrego aceite vegetal, aceite de maíz, ya está caliente y coloco mis papas, papas yucón. Aquí vamos a ir colocando las chuletas de chuletas de chuletas de chuletas de chuletas de chuletas de chuletas. Chuletas de 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 ch Ya las resuletas como están delgadas, ya están fritas. Así que, solo como unos 3 a 5 minutitos por cada lado, nada más. Apagamos. Las papitas también ya están casi. Ahora que se doren un poquito por el otro lado, estas papitas con su cremita de rojoto, su azizito verde, son pero deliciosas. Aquí colocamos una papita o dos, porque como van con ají, mmm, que rico. Bueno, aquí están ya las resuletas listas con las papitas doradas, que espero les guste, que las preparen y que me dejen saber cómo les quedaron a ustedes. Estas papitas, como les digo, son deliciosas, con una cremita de rojoto. Y si quieren la receta de la cremita de rojoto, denle un clic arriba, que nos va a llevar directamente al video de mi crema de rojoto. Bueno, queridos amigos, conmigo será hasta un próximo video. No se olviden de suscribirse a mi canal, dejarme sus comentarios y darle al dedito arriba. Gracias por ver el video.